Si te pusieras a mirar el espejo con tus ojos, yo no sé si verías lo que vemos nosotros ¿Qué ves cuando enfrente del espejo te miras? ¿Qué ves en la calle o en cualquier lugar? Pasaron un par de años y empecé a cajetear, hay cosas que me acuerdo y otras que no puedo olvidar Ellos miran lo que quieren y hacen la diferencia, no hay mucho que entender y no es juicio ni es ciencia Nadie nunca mira hacia un coban hijo de puta, te pega en la calle o te maltrata de quirusa Viste esos golpes para mi fueron caricias que me paran en la calle, no me cabe que me repriman Orciba resentido, toma tu castigo, seguimos sonando, no pudiste conmigo De las cosas que pasan yo no tengo la culpa, lágrimas tatuadas de la cuna hasta la tumba Nos quieren merduguear y nos quieren llevar y me dicen la apología déjense de molestar Malos policías que merduguean a los pibes, pues llevan chafas en el pecho, se comportan como giles Pobre laburante sigue haciendo su laburo, no abuse la autoridad que queda corta a favor ¿Qué ves cuando enfrente del espejo te miras? ¿Qué ves en la calle o en cualquier lugar? Pasaron un par de años y empecé a cajetear, hay cosas que me acuerdo y otras que no puedo olvidar ¿Qué ves cuando enfrente del espejo te miras? ¿Qué ves en la calle o en cualquier lugar? Pasaron un par de años y empecé a cajetear, hay cosas que me acuerdo y otras que no puedo olvidar Corre sangre por pistola de distintos policías, después somos nosotros los que hacemos apología Recuerdo a mi viejito que hablaba y me decía que elija el buen camino y que haga respetar mi vida Tengo atenta la mirada y la espalda de un zorro viejo, saco mi conclusión y parto al medio los consejos Rago cicatrices en frente del espejo, no me cabio nada, me hice solo de pendejo Me crié en el barrio aprendido de la villa, pa' no cagarme de hambre yo me fui con la pandilla Conocí la calle, la droga y la pastilla, a cuantos pistoleros yo lo he visto de rodilla Pidiéndole al gauchito, bendición, bendición, si te arrojan la pistola, bendición, bendición Para prender una vela, bendición, bendición, estoy de pie pa' mi familia, bendición, bendición ¿Qué ves cuando frente del espejo te miras? ¿Qué ves? En la calle o en cualquier lugar Pasaron un par de años y empecé a cajetear, hay cosas que me acuerdo y otras que no puedo olvidar ¿Qué ves cuando frente del espejo te miras? ¿Qué ves? En la calle o en cualquier lugar Pasaron un par de años y empecé a cajetear, hay cosas que me acuerdo y otras que no puedo olvidar Mi piel lleva las marcas de todos los momentos Alegrías y tristezas que marcan mis sentimientos Aprendí de guacho a siempre estar atento Soltando en un micrófono el dolor que llevo dentro El precio es caro, son gritos, disparos Cuántas veces vi una madre desgarrarse de dolor Llorando por su hijo tirada sobre un cajón Es sangre, mi vida, son miles de heridas Resistiendo verdugueos y golpes de la policía Que mataba a mis amigos cuando yo hacía la mía Y a mi sagrado corazón Yo le pido la bendición Pa' que cuide de mis hijos en su vida Y pa' que no tengan que llevar las mismas marcas que ahora llevo yo Los pibes caídos, no puedo olvidar Los pibes en cana, no puedo olvidar Toda la pobreza, no puedo olvidar Discriminación, no puedo olvidar Esta injusticia, no puedo olvidar Todo lo sufrido, no puedo olvidar Hace tanto ruido, no puedo olvidar Esta represión, no puedo olvidar 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 Gracias.